Otro mensaje, y tengo varios. Gustavo dice, soy ateo, no creo en Dios, sí creo en las iglesias, que como corporaciones han marcado el rumbo de los valores de nuestra civilización y han humanizado y evangelizado donde antes había barbarie, más allá del romanticismo histórico de algunos. Eso compensa con creces sus malas épocas y abusos. En definitiva, somos hombres limitados e imperfectos, y esos valores han permitido el éxito de esos valores hoy universales. Muy impresionante. Interesante reflexión. Telegramas, digamos que telegramas para ir redondeando la conversación de hoy. Sí, en cuanto a lo que dice Ana, yo en realidad no idealizo las religiones, o sea, creo sueños, es una aspiración diría, porque reconozco que mismo dentro de cada religión o cada comunidad de fe hay diferencia. Nosotros mismos dentro de la iglesia metodista tenemos, bueno, un dicho del fundador que dice nosotros pensamos y dejamos pensar, o sea, se enfatiza mucho el respeto hacia el otro, creyente o no creyente. Ahora, tenemos diferencias, hay temas como, en fin, el aborto, la sexualidad, etc., etc., que nos ha llevado a encontrarnos y no mencionar antes, durante la dictadura también, las diferencias que había dentro de nuestra iglesia. Y creo que muchas veces, digamos, lo ideológico, político, pesa más que lo religioso o aquellas cosas de la fe que nos une, ¿verdad? Pero digo, creo que como aspiración, digo, como pastor y como parte de la iglesia, sería un hermoso testimonio que podríamos dar si nos unimos en cosas que valen la pena practicarlas como un ejemplo, digamos, de unidad que pueda servir para el resto de la sociedad, ¿no? En ese sentido, nada más que quería decir que no soy, reconozco lo que decía Ana, en fin, que la religión también muchas veces nos enfrenta unos a otros, digamos, y bueno, la vista está no solamente en el pasado, sino en el presente, ¿no? Pero sigo soñando en ese ecumenismo que en algún tiempo practicamos y que creo que sigue siendo vigente. Dice Francisca, otra de nuestras oyentes, cuando digo Felices Pascuas, son muchos los que me miran con cara de intolerancia, casi como si lo que estoy diciendo fuera una intromisión en su intimidad. Me encantaría que el Uruguay fuera tan abierto y tolerante como la mayoría piensa. Yo adhiero totalmente a Francisca y mi mensaje, mi telegrama venía también por ahí, en el sentido de que el sentido del Viernes Santo que nos convoca en esta mesa es también para nosotros un sentido de Evangelio, es decir, de buena noticia. Es decir, tiene sentido la vida y tiene sentido también la muerte y tiene sentido también el dolor. Y en ese sentido me adhiero a lo que dice Francisca de desear anticipadamente unas Felices Pascuas y desear que ese deseo de Felices Pascuas pueda ser recibido también por aquellos que no necesariamente comulgan con nuestra fe como un deseo de feliz vida, de feliz pasaje de las experiencias que están teniendo. Y para aquellos que creen, sí, una Feliz Pascua que es el deseo de recibir la vida que el Señor nos da por su muerte y resurrección. Yo trabajo desde hace muchísimos años en una enorme comunidad católica y para mí sentir que me digan y decir Felices Pascuas está cargado de un sentido afectivo y de esperanza muy lindo y lo digo con toda sinceridad desde mi agnosticismo. Felices Pascuas para todos y también Felices Pascuas para los muchísimos amigos judíos que me han enseñado a respetar y a querer la tradición judía de estos días también. Así que no tengo inconveniente en decir Felices Pascuas, pero también he visto alguna cara rara cuando lo digo. Hoy, mientras subí a la escalera, saludé al señor del portero de aquí del hotel y me quedo mirando. Felices Pascuas, me pareció natural decirlo. Bueno, yo quiero decir Feliz Pesaj, Felices Pascuas, Feliz Semana del Turismo, de la cerveza, etcétera, etcétera, etcétera. Felicidades. Dice Alberto, otro de nuestros oyentes, yo no como carne por respeto, no porque me vaya a pasar algo. Este es un día de recordación y recogimiento por una de las tantas inmoralidades que hemos hecho los humanos. No por decir que las más modernas, por ellas también deberíamos hacer recogimiento y parece que estamos por presenciar alguna otra barbaridad de la mano del Nobel Presidente de Estados Unidos. Mirá por dónde lo termina sacando Alberto, que termina con Felices Pascuas para los creyentes y no creyentes. Y no creyentes. Muy bueno. Cerramos, cerramos la mesa de los viernes en esta edición especial de Viernes Santo, agradeciéndole a Ana Rivero y a Juan Grompone como siempre, y a quienes han sido nuestros invitados. El pastor Ademar Olivera y el padre Daniel Kerber. Ojalá los contemos de nuevo. Muchas gracias, un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias y, bueno, como decía Daniel y los demás compañeros, Felices Pascuas para todos, creyentes o no creyentes. Felices Pascuas, gracias. Noticias, las trae Romina y después seguimos en perspectiva hasta las 11. Viene la Mesa del Tiempo Libre. Felices Pascuas para todos, creyentes o no creyentes o no creyentes.